Entonces, tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adulto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa, deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde, las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento el no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas, tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror, Las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento el no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir, que vivir sin olvidar. Fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí. Gracias por ver el video